Bien, estamos aquí en la Escuela de Morse, estamos con el Intendente Municipal Pablo Petreca, bueno, funcionarios municipales, consejo escolar, gente del comedor y también de la escuela. Bueno, Intendente, hoy visitando aquí la escuela, con la entrega de algunos utensilios para el comedor, bueno, cuéntanos un poquito cómo fue la actividad de hoy. Bien, una vez más, visitando el colegio aquí en Morse, está lo que era tan querida nuestro partido de Junín, trayendo algunas herramientas y más que nada artículos importantes para la cocina, para el comedor. Como todos saben, lo que es el comedor escolar, el SAE, hay 12 municipios en la provincia de Buenos Aires que han pasado en manos del municipio y Junín es uno de ellos, y a partir de este mes estamos trabajando muy fuertemente con las escuelas, con los comedores escolares, así que bueno, este es un trabajo en conjunto que queremos realizar con, por supuesto, con la institución educativa, con nuestra secretaría, con los padres que forman parte de este comedor y que hacen un esfuerzo también tremendo para poder mantenerlo y que pueda estar en condiciones para que puedan los chicos tener una buena alimentación, que es lo que buscamos todos. Así que bueno, muy contento de poder visitar ese establecimiento y traer buenas noticias y también lo importante de esto es que hay una población comprometida con la educación y comprometida para que el comedor sea cada día más eficiente, así que estamos muy contentos por eso y por supuesto seguir trabajando en esa línea. Bueno, y con respecto a los dineros que van a venir, el contacto es mucho más directo, ahí se pueden tomar mejores decisiones pensando siempre en el comedor, ¿no? Tal cual, el objetivo es poder mejorar el servicio de comedores escolares, es un compromiso de la gobernadora, apenas asumió, ha duplicado lo que es los montos para lo que es la alimentación en los comedores escolares, ahora también hay otra partida extra para los comedores. Bueno, lo que buscamos es que básicamente que los chicos tengan una buena alimentación porque sabemos que si un chico no está bien alimentado, no puede estudiar, no puede estar concentrado, así que ese es nuestro primer objetivo, nuestro principal trabajo que tenemos que hacerlo en conjunto, como bien lo dijimos, con todos ellos, así que el objetivo principal es seguir mejorando la alimentación de nuestros chicos. Y remarcar, como siempre lo dicen las notas, el tema de trabajar juntos, ¿no? De hacerlo cada uno aportando su rol. Tal cual, lo mejor que hay para que esto tenga éxito es que todos podamos trabajar en la misma línea, Estado, instituciones, familias, ¿no? Y todos trabajando con el mismo objetivo de poder mejorar la alimentación de los chicos. Bien, Guillermina, bueno, también aquí a cargo del comedor, contanos un poquito qué es lo que han recibido. Nos trajeron un calefactor para el comedor, nos trajeron un termo, nos van a traer una campana, nos pusieron ladrillitos refractarios en la cocina, nos trajeron platos, vasos, nos trajeron 40 sillas que eran importantísimos ya que no teníamos. Gracias Pablo Petreca por haber venido a la institución y por habernos escuchado, sobre todo, y nos pusimos de acuerdo. Juntos sabemos que lo único que queremos es mejorar, como dijo Pablo, la comida de los nenes, la calidad y todos apostamos a una mejor educación. Daniel Puello, subsecretario de Deportes y Educación, también en este sentido trabajando junto aquí al comedor. Sí, la verdad que muy contento y nos pone muy contentos de estar haciendo esta entrega. Y uno recuerda cuando allá por el mes de febrero hacíamos el relevamiento con Fabiana y visitábamos las instituciones, vinimos al lugar, vimos y poder estar haciendo esta entrega porque era una verdadera necesidad. Eso nos permite ponernos contentos y demostrar que estamos trabajando en la gestión. Y lo que siempre marca María Eugenia, esto de ser y estar, de estar presente, de saber con quién hablar, con quién dialogar y de plantear sus necesidades. Así que cumpliendo con esa premesa y cumpliendo con esto, seguimos trabajando en la misma línea, tanto con Fabiana en Educación, nosotros desde el gobierno, la verdad que lo que más queremos es un gobierno presente. Y con el contacto directo, ¿no? A lo mejor parece algo tan sencillo, pero a veces el contacto directo es lo que soluciona cosas. Sí, a este lugar yo la verdad que hoy es como la tercera o cuarta vez que la visito desde que estoy en este puesto, en este rol, y es como la séptima vez que vengo a Morse. Así que la verdad que estamos muy presentes, estamos cerca y nos pueden, cualquier inquietud que tengan, la verdad que poder potenciarlo a través de nosotros para que salga una solución. Sabemos que nunca prometemos nada, pero sí nos comprometemos a full para que eso salga adelante. Bien, estamos con Adriana Cura, la directora de la escuela de la parte de la secundaria. Bueno, hoy recibieron la visita del intendente Petreca. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Cuando la delegada municipal nos dijo que nos iba a venir a visitar, su presencia es muy grata, ya vino en otra oportunidad para el festejo de fin de año de la promoción 2016. Y bueno, en esta oportunidad aprovechamos para pedirle su colaboración, ya que estamos con el proyecto del Playón, usos múltiples, y bueno, nos agradó su propuesta de trabajar mancomunadamente la municipalidad, jardín y primaria. Así que como compartimos el mismo edificio, creemos que lo vamos a hacer posible. Muchísimas gracias porque así se puede llevar adelante una educación, con el esfuerzo de todos.